Hace algunas décadas los casos de gemelos y siameses nos parecían bastante extraños, inclusive algunas personas le atribuían a la magia este tipo de situaciones pero hoy en día todos sabemos que la mayoría de estos casos tiene solución y es resultado de problemas al formarse. En la ciudad de Daldí, Honduras, una bebé nació con la cabeza y media pierna de su gemela colgando de su pecho, este hecho dificultó la intervención médica en el parto y alarmó a los familiares. Armando Flores, jefe del servicio neonatal del Hospital Escuela Universitario, EU, de Tegucigalpa, declaró ante los medios locales. De una bebé solo se desarrolló su cabeza y ésta sale del abdomen de su hermana. La bebé que está completamente formada presenta una afección cardíaca y su hermana, que no se desarrolló, tiene un cuadro de hidrocefalia y escasa actividad cerebral. El Dr. Flores mencionó que un grupo de médicos especialistas realizó observaciones y análisis para encontrar una posible solución a la separación de estas dos gemelas, pues pretenden no dañar la salud de la bebé completa. Este tipo de casos no sucede con regularidad y se le llama fetus infetu, o comúnmente gemelo parásito, el cual es una formación humanoide que surge por un accidente en la formación del cigoto, antes de la creación del embrión. Lidia Valladares, abuela de estas dos pequeñas, no quiso revelar la identidad de la madre, quien es una joven de 19 años, la cual nunca se realizó una ecografía para ver el estado de salud de sus hijas. Con información de Excelsior, el comercio y fotografía especial. Fotografía del texto, enfermedades extrañas y FX. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!